En menos de cinco días autoridades de Celaya emitieron una alerta por presunta amenaza de bomba en Presidencia Municipal. El personal que se encontraba dentro de las inmediaciones del Palacio Municipal, así como las personas que visitaban el recinto fueron desalojados. Te puede interesar, pide Santiago Nieto no generar falsas expectativas, sobrejuicios a expresidentes al lugar llegaron elementos del ejército mexicano para revisar las instalaciones y descartar la amenaza. De acuerdo a los primeros informes, se dedujo que dicho artefacto era una granada desactivada, la encontró un hombre de la tercera edad encargado de recolectar basura, al verla se asustó y decidió llevarla a Palacio Municipal de Celaya. En el momento que llegó con la granada, la policía municipal inmediatamente activó los protocolos de seguridad y comenzaron a evacuar el lugar hasta el momento se descartó peligro alguno. Ya solo se espera que los elementos de seguridad se lleven el artefacto explosivo y confirmen que se encuentran fuera de peligro. Es una granada que está desactivada, así que solo se está a la espera de que el ejército se la lleve sin peligro alguno. ¿Puede interesar, Durazo? Con información de Ángel Galindo, El Sol del Bagio.